www.feyyaz.tv La verdad Con 20 puestos de trabajo Que antes Se han visitado La campana Habría que urgentemente Poner cámaras en todos lados Coleta, pegarro Muchas cámaras Pero El pincándolo encontrado en Mordelta No la encontrado en alguna calle Por eso digo que estas son las cámaras, pero las cámaras son todas partes. Claro, obviamente. La gente tiene la idea de ganar las brillas. Y lo puede mover como es tremendo. Pregámalo para... ¿Puedo hacer un poquito atrás? ¿Acá te dan mi querido? No, 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 no. Mira que es solamente para esto y para... ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Bravo! ¡Vamos, Cristina! ¡Bravo! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!